Uno de los programas con verdadera importancia lo constituye la reproducción de la única especie relictus que tenemos en nuestro país de pez relictus un pez primitivo que todos conocemos como manjuari lenguaje común el manjuari fue uno de los grandes peces que sobrevivió a la extensión de los grandes mamíferos durante el periodo carbonífero de la era cenozoica y en la Siena de Zapata ha sido uno de los proyectos fundamentales que desde su inicio supo como autofinanciarse y hoy día con grandes resultados para la exportación inclusive y la reintroducción en el medio natural es difícil crear las condiciones para los peces por supuesto porque el agua posee ciertas características en el medio natural que no las posee el agua que se extrae mediante bombas y demás para ello hay que regular el pH del agua hay que tener en cuenta la dureza porque los peces son muy sensibles y en especial el manjuari porque sus escamas están recubiertas de una mucosa que puede alojar inclusive bacterias que pueden ser malignas para la reproducción del pez o sea, en esencia en la estación de reproducción en la estación hidrobiológica se crean condiciones similares al espacio natural y gracias a todo el esmero de todos los trabajadores hoy tenemos un programa amplio de reproducción muchas especies son liberadas al medio y se mantiene, la población en cautiverio se mantiene estable gracias por ver el video gracias por ver el video